¿Qué es la preocupación que la diabetes se ha convertido en un problema que avanza en todas las regiones del país? en donde el desafortunado y poco honroso primer lugar en niños que viven en obesidad señala un horizonte complejo en términos de salud y en esa lógica cuando se debatió el tema fiscal y se puso un peso adicional de costo para el refresco, para las bebidas azucaradas hablábamos y discutíamos que es indispensable tener una política integral y por eso es importante que siempre que se comentan temas que tienen que ver con la obesidad hay que entender que se trata de construir una política de salud con una visión integral difícilmente aquel incremento en el precio del refresco será una bala de plata si lo que se trata es de disminuir las condiciones de obesidad que enfrentan nuestros niños y que enfrenta nuestra población por eso es importante participar a los ciudadanos y las ciudadanas de la información que este punto de acuerdo está planteando que puedan los consumidores revisar en el etiquetado cuáles son los contenidos de lo que están consumiendo de tal manera que esto acompañado con otras políticas, las políticas de educación en términos de cómo modificar los patrones culturales de consumo pues si dan de la mano con una visión que tenga como objetivo final el disminuir la obesidad en nuestra población y el poder tener un sistema de salud que esté precisamente adecuado y preventivo en términos de este problema de tal manera que apoyaremos este punto de acuerdo y apoyaremos todas las visiones que tengan que ver con la construcción de esa política integral es cuanto señor presidente